Desde cosas que te enseñaron en la escuela, hasta otras que seguramente tu mamá te ha dicho por lo menos una vez, contamos 10 cosas que pensabas que eran verdad, pero no lo son. Personalmente nunca he visto a un sonámbulo, pero todos hemos escuchado que por ningún motivo debemos despertarlos porque puede ser algo muy peligroso, pues esto es una mentira. Si los despiertas, además de estar un poco desorientados, no les va a pasar absolutamente nada. De hecho, les estás haciendo un favor al evitar que se puedan lastimar con algo. Seguramente ya se ha escuchado alguien decir que los murciélagos son ciegos y utilizan el sonido para entre comillas ver. Esto es parte verdad y parte mentira, pero para empezar, los murciélagos no son ciegos. De hecho, algunas especies de murciélagos pueden ver hasta 3 veces mejor que nosotros. Ahora, la parte del sonido. Los murciélagos realmente no ven con el sonido, aunque sí lo utilizan a cortas distancias para saber con bastante precisión dónde se encuentra algún objeto o hasta su presa. ¿Sabías que a los toros no les enoja el color rojo? Se hizo una prueba en la que se utilizaron telas de diferentes colores para ver a cuál atacaba más un toro. Las telas roja, azul y blanca recibieron la misma cantidad de ataques débiles, pero para que el toro atacara de verdad, las telas tenían que ser sacudidas. Así que lo que realmente enoja al toro es el movimiento de la tela y no su color. Número 7 Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, los camaleones no cambian de color para camuflarse, sino para reflejar su estado de ánimo o para regular su temperatura corporal. Por ejemplo, los colores claros pueden ser usados para bajar su temperatura o para buscar pareja, mientras que los colores más oscuros generalmente quieren decir que están enojados y que si algo se les acerca, probablemente lo ataquen. Número 6 Seguramente alguna vez has escuchado que la muralla china se puede ver a simple vista desde el espacio, pero como todo lo demás en este video, eso también es falso. El astronauta Chris Hatfield, que estuvo 166 días en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional, publicó en su Twitter que ni él ni los astronautas chinos han podido ver la muralla desde el espacio. Número 5 ¿Recuerdas que después de comer, tu mamá te hacía esperar 30 minutos o una hora antes de dejar que te metieras a nadar porque supuestamente te podían dar calambres? Pues sí, eso también es mentira, pero no es culpa de tu mamá, ella tampoco sabía que no era verdad. Decían que esto pasaba porque toda la sangre se iba al área de tu abdomen para la digestión, y aunque esto es cierto, no es lo suficientemente grave como para que tenga algún efecto negativo. Número 4 Y ya que estamos en eso de las cosas que no te deja ser tu mamá, ¿alguna vez te han dicho que si te tragas el chicle o goma de mascar se te va a pegar en las tripas, o que se tarda 7 años o cualquier otro número absurdo en ser digerido? Pues esto también es mentira, si te tragas un chicle, lo desechas a la misma velocidad que casi cualquier otra cosa. Número 3 Espero que todas las mamás me disculpen, pero ver la tele o el monitor de la computadora desde muy cerca no dañará ni tus ojos ni tu visión. Claro que después de 8 horas sin quitar los ojos de la pantalla puede hacer que te duele un poco la cabeza, pero eso se arregla con un descanso y de ahí no pasa. El mito surgió en 1967, cuando algunas televisiones de la compañía General Electric emitían una cantidad excesiva de rayos X por errores de fábrica, y tuvieron que avisar a la gente que tenía estos modelos que la vieran desde lejos para evitar problemas. Poco tiempo después arreglaron este error, pero la gente se quedó con la idea equivocada de que ver la televisión desde cerca te hacía daño. Número 2 ¿Recuerdas este mapita de la lengua que seguramente te enseñaron en la escuela? Según esto, el número 1 era la parte de la lengua que percibía el sabor amargo, el 2 el ácido, el 3 el salado y el 4 el dulce. Pero ya fue científicamente comprobado que es falso. Todos los sabores se pueden percibir en cualquier sección de la lengua. Número 1 En las escuelas nos han estado engañando todo este tiempo diciéndonos que solo tenemos 5 sentidos, de los cuales, como vimos en el número anterior, ya sabemos que el gusto ni siquiera nos lo enseñan bien. Pero bueno, para no descreditar por completo a las escuelas, digamos que simplemente nos resumieron los sentidos, pero muchos neurólogos dicen que tenemos hasta 21 sentidos diferentes. Aparte de los 5 sentidos básicos que ya todos conocemos, también existe el sentido de la temperatura, el sentido del dolor, el del equilibrio, el del hambre, el de la sed, el del tiempo y varios más. Bueno, pues eso fue todo por este video y espero que te haya gustado. No olvides darle like y comentar qué tema te gustaría ver en el próximo video. Para que te llegue una notificación cada que suba nuevo contenido, te puedes suscribir a mi canal dándole click aquí. También estoy en Facebook y Twitter, así que no olvides seguirme por ahí. Y si te quedaste con ganas de más, aquí te dejo otros dos videos para seguir quitándote el tiempo. ¡Gracias!